Vídeo tutorial para poner la celda CTE Entramos en los Battlelogs Va tardar un poco Pero bueno, estamos dentro A ver, ok Vamos, arriba, arriba, arriba Perfecto Picamos arriba Perfecto Picamos Y vamos para atrás Ahora, y debajo de la foto Editar Perfecto Y vamos para atrás Y aquí Aquí ponemos CTE Solo ahí Correcto Y después Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos, 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 bajamos Y guardado Y... Se nos acabó Hasta luego chicos ¡Gracias! ¡Gracias!